¡Suscríbete al canal! Bueno, su nombre de Discord lo dejaré en la descripción. Es que no sé cómo puedo dejaros algún trabajo suyo. Le preguntaré, ¿vale? Antes de publicar este vídeo, le preguntaré a ver si tiene alguna página, ¿vale? De arte o lo que sea, para hacerle un poquito de promo en la descripción, ¿vale? Y le pregunté, oye, ¿me podrías hacer un sprite de mí? Y me ha creado esto, ¿vale? O sea, me ha creado este personaje, por si no lo podéis reconocer. Soy yo, ¿vale? La barba igual un poquito más negra, pero si la pone más negra, imagino que se confundirá con el borde del personaje, ¿no? Así que le ha quedado perfecta. Ha hecho un sprite, mirad. Es que está genial, tío. Está genial. Está genial. Mira la gorra, la barba. Está genial. Soy Isaac, tío. Me hace muchísima ilusión. Y lo hizo un día. Le dije, ¿puedes hacer esto? Y me lo hizo un día. O sea, impresionante. Y bueno, como no quería dejarlo ahí, como no quería dejarlo simplemente ahí, dije... Hablé con Bitomic, ¿vale? Que sabéis que es moderador de Discord también y de mis directos. Y es el que me hace, o el que me cambia ciertas cosas del juego. Me hace algunos mods también y demás. Le dije, ¿puedes coger ese sprite y convertirlo en un objeto? Cuando cojas el objeto te transformes en mí. Y me dijo, vale. Entonces, ha creado el objeto Indie Squad, ¿vale? Está genial. Está genial el Indie Squad. Te da dos corazones de alma, 1,5 de daño, velocidad, tier, delay y suerte. Pero creo que daba algo más, ¿vale? Me lo estuvo explicando. Y si no me equivoco, da algo más. Un momento. Aquí está. Os dejaré el enlace del mod en la descripción. Bueno, no. En el canal de Isaac, ¿vale? Os lo dejaré en el canal de Isaac Mods del Discord, para que entréis. Deseñar el objeto Indie Squad, que puede aparecer lateriamente en la habitación del tesoro y en la habitación secreta. Al recogerlo, obtienes dos corazones de alma y aumenta considerablemente la velocidad de movimiento, cadencia de disparo, daño y suerte. Si superas dos pisos y sigues teniendo daño base y cadencia de disparo base, Indie Squad aparecerá al comenzar el siguiente nivel. O sea, es para tontos, para mí. ¿Vale? Es para tontos, para mí. Si avanzas varios pisos y tienes daño base y la misma cadencia de disparo, en plan, hostia, qué mala suerte. Te aparece al principio el siguiente nivel. Qué guapo, tío. Está muy bien, está muy bien. No voy a cogerlo porque ya lo tengo, aunque creo que me lo puedo remover. Así veis la transformación. Remove C739. Ah, pero sigo con la... Sigo con la transformación. Bueno, igual tendríamos que hacer un... A ver. Vale, un botón de R. Consola. Hacemos Spawn. 5.100.739. Aquí lo tenemos. Indie Squad. Lo cogemos. Stats Up. Hombre, me gustaría que en lugar de Stats Up pusiera como... ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Bueno, haría un montón, ¿no? Que tuviese... ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Luego se lo digo para que lo cambie. Y nada, eso. Dejaré el enlace del artista que me ha hecho la skin. Lo dejaré en la descripción. Cualquier enlace que tenga que quiera compartir conmigo. Y el enlace al mod lo tenéis en el canal de Discord, ¿vale? En el canal de texto llamado Isaac Mods. Vámonos. Vamos a probarlo, tío. Y creo que esta skin no modifica ninguna otra. O sea, no se deja modificar. Está en prioridad uno. Por lo cual, cualquier otra modificación del personaje, en plan Polifemus... Yo qué sé, Ceremonial Robes... Cualquiera de estas. Spooky. Creo que quedan por detrás. Por lo cual, siempre prioriza la imagen de este ítem, ¿me entendéis? Creo, ¿eh? Vamos a probarlo cogiendo algún... Algunos objetos y demás. Bastante guay, tío. Por eso estoy grabando, tengo audio. Audio, no, no. Me ha hecho mucha ilusión, la verdad. Soy un mod, tío. A ver, no soy gran cosa como mod. Además, soy... Soy super noob. O sea, que si no tienes daño y tienes delay, no sé qué... Te regalan el objeto, en plan de... Venga, espabila, anda. Pero oye, me ha hecho mucha gracia, tío. Es un gran power-up, ¿eh? Un Minimi. Minimi es un objeto modificado, ¿vale? Es un familiar que imita al... Uh, Talod Cluster, eh. Muy bien. Es un familiar que imita al boss de... De Daunpur. Que es una boca y está él dentro. Invoca moscas de fuego y demás. Bastante bien, la verdad. Me gusta muchísimo el objeto de Indie Squad, ¿eh? Además, el objeto, evidentemente, es el logo del canal. Es el logo del canal y queda perfecto, ¿eh? Queda perfecto, tío. ¿Qué os parecería si hiciésemos más objetos de este estilo? Podría hablar con el chico, con el artista, ¿vale? Y con Bitomic. Si quieren, ¿vale? O sea, totalmente voluntario, evidentemente. Pero para hacer objetos y grabarlos, tío. ¿Qué os gustaría? Dejadme en los comentarios qué clase de objetos os gustaría que pudiésemos incluir y crear. Porque podría estar genial, tío. Hacer una serie de objetos mods o incluso un pack así de mods. Vamos creándolo poco a poco. Eh, mira, se ve la bolsita aquí en la pierna. Bueno, en la cadera, supongo. Speed up. ¿Sort speed up? Full health. Todo bueno, prácticamente. Vale, eh... Ah, podría haber utilizado el dado. ¿Tengo tanto tiempo sin jugar a Isaac? Pues estoy jugando con Isaac, ¿vale? Que ni me acordaba que tenía el dado. Podría haberlo utilizado en lugar de coger la cochina monedero este. Vámonos. Qué guay. Voy a hacer una run normal, ¿vale? Ruta de arriba, posiblemente. Ah, bueno. Me he puesto el wardrow para hacer así y quitármelo, ¿sabes? Y quitarme las cosas que vaya cogiendo para que se vea todo el rato a Isaac. O sea, a... A only Isaac. Qué chulo, tío. Me hace muchísima ilusión, ¿eh? Pues eso, podríamos crear una serie de objetos, ¿vale? Dejadme en los comentarios y los que tengan más votos. O los que sean más populares o las mejores ideas. Intentaré leer todo, ¿vale? Porque aunque no tengas ningún voto, si tu idea es buena, pues diré... Hostia, mira qué bueno, ¿sabes? Podríamos crear objetos, gente. Así que eso, dejadme en los comentarios a ver qué se os ocurre. Y hablaré con ellos a ver si es posible ir creando, ¿sabes? Una serie de mods. Puede estar risas, puede estar guay. Soy como un niño con juguete nuevo, ¿eh? Es que poder crear mods es increíble, ¿eh? Se abre una puerta de posibilidades de locos con este juego. ¿Qué objeto es este? ¿La corbata? ¿Será de repente? Deja el live no es. Porque creo que no los tengo... O si los tengo activados, los deja el live. Randomly Charms Enemies. Me quita suerte y dice, ocasionalmente, enhumora a los enemigos. La corbatita. ¡Qué guapo! ¡Qué chulada, tío! ¡Eh, un Lucky Penny! He recuperado la suerte que me ha quitado la corbata. ¡Vámonos! ¡Olé! Podría entrar ahí. No tengo apenas nada de consumibles como para entrar ahí, ¿no? ¡Qué cómodo es empezar con, mira, 5 de daño y 3.75 de tier delay! ¡Qué puta pasada de objeto, gente! ¿Podríamos mejorarlo de alguna manera? ¿Se os ocurre alguna idea para mejorar el objeto? ¡Oh, qué buena esa llave dorada! ¡Qué bien me ha venido esa llave dorada, ¿no? Ahora sí podemos entrar aquí. Mira aquí, Impi, tú. Eso tendría muy bien el card reading, ¿no? Vamos a hacer una cosa. Vamos a romper aquí. No había suerte de conseguir 15 monedas. Intentaré llevarme el card reading, yo creo. Genial, ¿vas a utilizar el dado algún día, tonto? Vale, 15 monedas. Let's go. Ahí está. ¿Todos los botones van a ser malos o qué pasa? Sí. No me toquéis, ¿eh? Asquerosas. Es que me da de todo el... ¡Oh, iba a cuánto dinero! ¡Ah, claro! Es que tengo la caca petrificada. Yo sé, ¿por qué me haces tanto dinero? No me da cuenta que tengo la caca petrificada. Soy tontísimo. Bueno, ¿aserio? ¿Qué grande es este piso? ¿Es XL? ¿No? Es bastante grande. ¡Ay, no me toques! Que me quitas un corazón entero. Vale, vamos a hacer el boss primero. Ahí va, los tontos estos. Qué asco. Lo único que odio a este boss es que cambie de dirección cuando le disparas. ¿Sabes? Que las balas le afectan el movimiento. ¡Uf! ¡Qué rico, papá! Vale. ¿Deberíamos entrar aquí? No. ¿O sí? ¿O no? ¿O sí? Sí. ¡Ah, qué malos! Ah, por cierto, he puesto un mod que hace que las estatuas del demonio y del ángel hablen también. Como los shopkeepers, ¿vale? Ser débil es miserable, ¿no? Vale. Me ha dolido. ¡Pum! El cuchillo es free win, ¿eh? La materia oscura me la podría llevar, ¿eh? Nah. Pues con el cuchillo ya es free win. Mira, con el cuchillito. Uno de mis objetos favoritos, de hecho, ¿eh? Así que está haciendo muy bien esto. ¡Tatá! 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 Me encanta la gorra, tío. Está muy bien hecho. De verdad. Mi enhorabuena al chico que hizo esto. Al chico que hizo este mod, de verdad, mi enhorabuena, tío. Has cumplido y lo has hecho genial. Haremos más cosas. Si quiere. Voy a darme el guard reading y voy a comprar esto. Puede haberme dado la bomba, tío. Bueno, ya está acabado de tres. Judgment. Está mal. ¡Tatá! ¡Buah! El cuchillo es la hostia, ¿eh, cabrón? Vámonos. Tres corazones. Tenía un montón de vida, ¿eh? Puto cuchillo. Me ha quitado un montón de vida. Ah, podía haber entrado en la puerta de Dauntour. Que suele haber... A veces suele haber monedas y demás. Vale, el portal rojo te lleva al boss y el azul te lleva al tesoro, ¿no? O una sala secreta también. Vale, medio corazoncito para proteger el pacto. Muchas gracias. Esto lo vamos a abrir también. Total, con el cuchillo puedo enfrentarme a lo que sea. Estoy broken ya, ¿eh? Estoy ya... Vamos. Intratable. Intratable estoy, babies. Toma. Y toma. Ah, sí queda vivo este. Hostia, el minimis muy bueno porque persigue a los enemigos. ¿Habéis dado cuenta? O sea, los persigue. Otro corazoncito de alma. Qué bien. Muchas gracias. Esos de lovers y este no sé cuál era. Me encanta. Qué fuerte voy. Ah, qué asco. Milk. No es mala. Puedes incluso hacerte daño a posta para tener más tier delay, pero con el cuchillo no me he rentado de nada. El milk. ¿Aquí qué hay? El stopwatch me gusta. No, te quejen. El stopwatch me gusta. El broken stopwatch. Vamos a intentar meter el roll otra vez, ¿vale? Al... Al tesoro. Por la izquierda abajo no creo que haya nada, ¿no? Vale, aquí está el boss. Déjame en paz. Esta es mala, seguro. Ah, no. Uh. Es que el cuchillo está muy open porque a la gente no le gusta el cuchillo. No, es que se rompe sinergias, no sé qué. Pero ¿para qué quiere sinergias? Look, Goopy. You can't leave Goopy. No puedes dejar Goopy. No lo voy a dejar. Qué guapo como cambia el texto cuando aparece Goopy, ¿no? No puedes dejar Goopy. Claro, él quiere que lo cojas porque te quedas a un corazón, ¿sabes? El diablo. El diablo. Claro, el cabrón quiere que lo cojas porque... Uy, me pincho. Porque te quedas a un corazón. Y eres más susceptible a morir, ¿no? Ah, y Vasculitis no me gusta. No me gusta Vasculitis. Me confunde mucho Vasculitis. Y esto no me lo puedo llevar, así que voy a meter un reroll. Ah, Champion Belt. Lemon Party. A ver, podríamos buscar... Ah, me voy ya, tío. 736 de daño. El Champion Belt es una necesidad. Necesidad innecesaria. Una necesidad innecesaria. Bien hecho. Vale, esto es tesoro y esto es sala secreta, ¿no? Vale, tesoro. Glaucoma. Vale. Glaucoma no está nada mal. Es un buen objeto, ¿eh? Me. Un poco pochete. Toma. 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 Eh, hay que coger esa bomba. No, me ha explotado en la cara, tío. Porque le di con el cuchillo. Vino por mí con el cuchillo. Vale, la bomba cambió de dos. No está nada mal. Minerito. Tienes pirruneando, ¿eh? También, a ver, hemos tenido el inicio de la... De todo el stats app de... De Only Indies. Sí, de Only Indies, ¿no? Indie Squad, perdón. El objeto se llama Indie Squad. Y voy ya. No. Me ha quitado dos cargas. Cerdo, capitalista, machista. ¿Deberíamos cogerlo? ¿Nos arriesgamos? No merece la pena arriesgarse. La latchkey. Lo que ya no tendré... Ah, vale. Every little bit helps. Cualquier pequeño ayuda. ¿Cómo? Cualquier pequeño no sé qué ayuda. No sé qué. Bit. Cualquier pequeño no sé qué ayuda. ¿Verdad? Missing Page 2. Me cuesta un corazón rojo y me da uno negro. Nah. Creo que es un mal ítem. Podría haber metido ahí re-roll, ¿sabes? Ahí la cagué un poquito. Ahí. Podría haber buscado... Un buen objeto. ¿Podría estar aquí en la sala secreta? Debería estar, 100%. Corazones. Ahí va. Creo que me iba a pinchar, no sé. Voy a ir a la tienda. Tengo buen dinero para ello. Y tengo bombas doradas. Lo cual está genial. Thank you. Por cierto, tengo dos personas confirmadas para el evento que os dije que iba a ser de Isaac, ¿vale? Tengo a dos personas ya confirmadas. Tengo a Crafterlings y a Riglock. ¿De acuerdo? Ahora, de alguna manera, tengo que hablar con Gabriel Maldito, con Felipe, con Juha. A Pandarina se lo quiero comentar también. Porque sé que le gusta el Isaac. Poco a poco, poco a poco, ¿eh? Voy a ir preguntando a la gente. Voy a llevar el corazón este. De hecho, voy a meter todo el dinero aquí. Mira, uno de suerte me ha dado. Dos de suerte. ¡Qué barbaridad! Pues tenemos a Crafter y a Riglock, ¿vale? Ese evento va a estar muy bien, chicos. Yo creo que va a estar guay. Yo creo que os va a gustar mucho. Os voy a dar detalles los próximos días, ¿de acuerdo? Yo creo que os va a gustar. Vale, muchas gracias. Nunca he hecho nada parecido. Vale, nunca he hecho eventos. Así que, la verdad que... No os puedo prometer nada. No sé cómo va a salir. Seguramente esté tan nervioso. Hombre, si viene gente así, grandecilla y tal... Ahí va. ¡Ay! Tenía el dado. Por estar hablando, tío. Por estar hablando aquí con vosotros. ¿Qué me distraes, gente? Pero eso, que puede estar muy bien. Puede estar muy bien, tío. Lo importante es que se va a hacer con cariño, ¿vale? Lo vamos a hacer con todo el cariño del universo. Vale, pues mira. Tenemos la telepatía para dummies. El libro del pecado. El libro de los secretos. Bookworm. Recupero mi dado. Hacemos así. Ya tenemos el necro. El de Belial o Zamal. Y la biblia satánica. Tu, 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 tu. Y nos podemos ir ya, ¿no? Sí, nos podemos ir ya. Bueno, espérate un momento, espérate un momento. Si tenemos aquí esto. Lo cual podemos reventar. Uy, lágrimas. Espérate. Eso está guay. Pues con esto, ralentizo a los enemigos, ¿eh? Con Shirt Pen. Ralentiza a los enemigos. Tum, 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 tum. Vale, nos vamos. No sé por qué guardo Temperance. O sea, ¿para qué la estoy guardando? Bueno, no la voy a utilizar. ¡Ole! Que bueno. Nos vamos. Dios, tengo un montón de hambre, chicos. Tengo muchísimo hambre. Y bueno, a todo esto... Uy, va. No sonaste de... Estoy un poco mejor. ¿Vale? El otro día subí un vídeo, pues, hablando... De mi problema personal. De que tengo depresión y ello. Y la verdad que tuve un montón de apoyo el vídeo. Una barbaridad de apoyo. Siento mucho que tengáis que ver un vídeo triste. Y que os arruine un poco el día también. Pero necesitaba decirlo. Necesitaba desahogarme. Me habéis apoyado mucho. De verdad, muchas gracias de corazón. Gracias por seguir aquí. Gracias por seguir apoyándome. Y como veis, hay días que estoy bien. Días que estoy guay. Días que tengo muchos ánimos. Días en las que las cosas van bien. O al menos en mi cabeza van bien. ¿Sabes? Así que... Intentaré que esos días sean mejores que los otros. Y que veáis una faceta de mí, pues... Buena. ¿Sabes? Lo intentaremos, gente. Pero hay días y días. Ya sabéis. Que seguramente muchos de vosotros paséis por lo mismo de vez en cuando. Hay que apoyarse, gente. Hay que apoyarse. De verdad. Que... Yo no os estaré viendo vosotros. Pero sé que estáis ahí. Y... Muchos lo demostráis bastante, tío. Bueno, y los que no lo demostráis por lo que sea, pues tampoco pasa nada. Sé que estáis ahí apoyando. Y muchas gracias. Pero hay mucha gente que ha venido a mi Instagram, a Twitter, por correo, por Discord, a darme apoyo. Escribirme cosas bonitas. Sí, tío. A veces no te lo crees. Dices, hostia, tío. Es que hay gente de verdad que te apoya y te quiere y te respeta y todo. Se preocupa por ti. Y es bonito, tío. Es bonito, tío. No sé. A veces cuesta creerlo, ¿sabes? Sobre todo porque en los días malos, en los que lo ves todo gris, no te lo crees. Pero en cuanto tienes momentos de claridad, que estás feliz y lo que sea, ya te das cuenta de las cosas. ¡Wow! Me va a llegar incluso Angry Fly, ¿sabes? Por si me transformo. Hostia. Hostia, adiós llaves. ¿Qué acabo de hacer? Me acabo de dejar todas las llaves. Me acabo de dejar todas las llaves. Buenas, Angry. No serás tú un puto genio, ¿no? ¿No seré yo un genio de las matemáticas? Y eso, gente, que gracias, de verdad. Pam, 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 pum. Suéltame, bitch. Buena. Ese health app perfecto. Para seguir regalándolo. ¡Uf! En los pactos. ¡Olé! Qué grande el piso, ¿no? Muy raro el piso. Vale. Recupero todas las llaves. ¿Pero cuántas habitaciones tiene este piso, coño? Pam, pim, pum, pum. ¿Vale? Larynx. No. Bastante malo las dos cosas. A ver, Larynx no es nada malo. Pero no quiero quitarme el dado, ¿sabes? Me quiero llevar mi dadito. Porque es uno de los mejores objetos del juego. Muchas gracias. Ay, la pata de grillo. Es que asco. Bueno, no. Me lo voy a llevar. Son locos gratuitos. Cuando matas enemigos. Bueno, probabilidad. Aunque con 6 de suerte, le afectará la suerte. Fate Polaroid. Madre mía, chicos. Qué hambre tengo. De verdad, ¿eh? Siento repetirme tanto, pero... Ay, ay. Dios mío. The Fool. Estigmata. Ah, claro. En los cofres... En los cofres de madera... Creo que pueden tocarte objetos del ángel... O de mamá o papá, ¿no? O me lo estoy inventando. O me lo estoy... Puede que me lo esté inventando. Porque no me acuerdo del todo. Aparte de píldoras y... Cartas, evidentemente. Bueno, Jerry. ¿Vas a dejar de tanquear? ¿Tonto? Dejar creep con las bombas... Tampoco me interesa mucho. Por aquí no está la tienda tampoco. ¿Pero dónde está la puñetera tienda, tío? Para la izquierda, ¿no? Vaya paseo me estoy dando. Perdón. Vaya paseo, amigos míos. ¿Tengo un aro? ¿Qué es lo que tengo a la izquierda? Del personaje. ¿Qué es lo que le cuelga a un amarillo? ¿El waf? No. Las cartas. Ah, es XL. Ya sé yo. ¿Por qué es tan grande este piso? Es XL, loco. Hostia, es Atonion. 6 con 20... ¿Por qué he roto el tier delay? ¿Por qué he roto el cap? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué he roto el cap, chicos? Ahí va. Perdón. Lo habré roto con el... Con el de Indies. Con el Indies Squad. Vale, vamos a meter todo el dinero aquí. Lo habré roto con el Indies Squad. Mira, uno de suerte. Porque Atonion creo que no rompe el cap, ¿eh? Qué raro. Estoy anonadado. A este le faltan dos. Uno. Ya está. Dame algo. No, hombre, no. Ahí. No, se lo vamos a quitar, ¿eh? Con el ceremonial... Con el... Con el Wardrop. Vale. Suerte hacia arriba. Vale, pues yo creo que... Algún modificador de lágrima como Holy Light. Pero claro, conseguir algún objeto como Holy Light no va a ser fácil. Básicamente porque... Hemos hecho pacto con el demonio. Con el demonio. Ay, qué asco el Tonsil. ¿Dónde me he dejado? Chupete. Esto es más Tier Delay, ¿eh? Un montón. 3,60. Pero, un momento. ¿Por qué he roto el Tier Delay? Ah, seguro que Indie Squad rompe el Tier Delay. Seguro. Dios bendito. ¿Cómo me ha subido el Tier Delay? ¿Dónde dejé de full? I don't know. Buen combate, ¿no? Muy buen combate. Eh... Polaroid. Así voy hacia arriba. ¿Aquí qué hay? Spider Tan. No sé cuánto. Spoon Bender. Tiny Planet. Nah, no llame nada. Vámonos, chicos. Hacemos una run un tanto rápida, ¿no? Llevamos media hora de run. Hacemos una run rápida hacia Megasatán. Además con los portales. Mira, instantáneo, tío. Toma, tonto. ¡Puedo volar! Eh... Le he cagado un poco aquí, ¿eh? Tenía que haber entrado. Me llevo el dado. Me llevo el dado. Me llevo volar. Nah, me voy a llevar esto. Me voy a llevar esto. Pero ¿cómo le puedo quitar? Por un momento. Podemos quitarle cosas, ¿no? ¿Vamos a quitarle esto? Ahí está, perfecto. Voy sobre el pony. ¡Qué guapo! Vola mucho. ¡Uy, los socks! No está nada mal, ¿eh? De verdad que el objeto este de las cartas que te lleva directamente al boss está muy roto para hacer speedruns. Para hacer speedruns está bastante roto, ¿eh? Ah, bueno. La corona del principio oscuro funciona con un corazón rojo, ¿vale? O sea, puedes tener contenedores vacíos pero tienes que tener al menos un corazoncito rojo ahí. Por eso está activada. Es mucho mejor la corona de luz, yo creo. Pero igualmente no está mal. Es un buen ítem. 23 de daño, ¿sabes? Con el cuchillo. Si tuviésemos lágrimas, imagínate. Es que mira, pulsándolo. Mira, un tick. Mira hasta donde dispara el cuchillo. Pulsándolo, ¿sabes? Si lo has pulsado un poco... Vale, tampoco tanto. Shot speed up. No, no voy a arreglarme a cogerlo. Bueno, arreglarme de qué, coño. No cuesta nada. Me pica la espalda. Ya, perdón. Corazón dorado. No daré para nada. Me encanta el poni blanco, tío. Este es el poni de conquista. Me parece la hostia, ¿eh? Tremendo ítem, tío. Por el activo. El activo es muy bueno, tío. Vale, no cojas corazones, Javier. ¡Epa! Buenas tardes. ¿Y esa bomba? ¿Ha sido el Angry Fly? Au. No importa que haya sido daña. Da igual. Un judgment. Vale. ¿Qué me ofreces, amigo mío? No me ofreces... Si me ofreces un objeto de vida, no lo voy a coger, porque perdería la Dark Crown. No. 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 ¡Ay! Lo tiré al revés. Eh, ¿por qué no hay pactos, tío? Ah, tenía muy poquito de probabilidad, ¿no? Y sale Delirium. Tócate la pinga. ¿No ha salido Hash? ¿Se ha abierto la puerta de Hash? No me da cuenta, ¿eh? No me da cuenta si se ha abierto Hash. Vale, tengo un problema, y es el siguiente, y es que no tengo mapa. Y eso es un problema. Odio profundamente no tener mapa. Buah, que el cuchillo... Es un problema tener mucho Tier Delay con el cuchillo, porque se desplaza más de lo que quieres. ¿Sabes? La gracia del cuchillo es que se quede mucho tiempo sobre el cuerpo de un enemigo. O sea, que se mueva tanto es un problema, realmente. Vale, ¿vas para arriba? No. Au. 69 monedas. Qué rico, ¿no? Bueno, ya basta. Es que me cuesta hacer un daño sostenido, por lo que os digo. Porque se desplaza demasiado el cuchillo, tío. Se desplaza mucho. No. Podría. Seguramente salga algún objeto de uno de ellos. Pero bueno, da igual. ¡Qué pereza no tener mapa, tío! ¡Epa! ¡E-o-sant-u-ar-i! ¡Jeje! Aquí tampoco. Aquí tampoco. Aquí tampoco, pero bueno. ¿Por dónde es? Por aquí. Tengo un... Un pequeño esquema mental en mi cabeza del mapa. Pero aún así... ¡Uh! Mira, librería. Manual del monstruo, que podemos activarlo. Y how to jump. Que está con esos 7. Pero ya estaría. ¡Ve! Me da igual recibir daño. Tengo tanta vida. Bueno, vamos a calmarnos también, ¿sabes? Que al final me muero por chulo. Aquí. Me ha costado, coño. Me ha costado encontrarle, caballero. Buen combate, amigo mío. No tenemos llave, ¿no? Para Megasatán. ¡Pam, pam! ¡Pam, pam! ¡Uh! Sacrificé al dagger. Y me quedé sin llave ya. ¿Coyoinet? ¡Uh! No. Mira, llaves. Hablando de llaves. Quería usted una llave, tome. Gran objeto. Tremendo. Espectacular. ¿Qué objeto tan malo, tío? ¡Ah, mierda de objeto! Nunca mejor dicho. ¡Ale! Lil Hound. Me. Bastante me, ¿no? Vale, llavesita. ¡Ay, perdón! Tengo hipito. Tengo hipo y hambre. Tengo todo al mismo tiempo. Objeto. ¡Uf! No me vale mucho, ¿eh? Este ítem. Bueno, sí, me vale para reducir rango y velocidad del cuchillo. Sí que vale, sí que vale, sí que vale. Porque cuanto menos se desplace el cuchillo, más DPS. Teleport 2.0. ¡Egg! ¡Qué asco! Calidad cero, ¿eh? El puto corazón de Isaac. Qué cosa más aberrante, ¿eh? El ítem ese. Escúchame, que al final me muero, ¿eh? Para ser un poco el tonto. No te mueras, ingeniercito. Aguanta. ¿Qué es esto? Health Helmet. ¿Esto es de Half Life? Uno de vida. Inmunidad a las explosiones. 20% de bloquear proyectiles. Refill all empty health containers. No. Solo en caso de emergencia lo voy a coger. Sí, es de Half Life, entonces. Pero no recuerdo haber activado el mod de Half Life. Creí que lo tenía desactivado. My bad. El flush. Madre mía. Bueno, espérate. ¿Podemos hacer así? Ya está. Y limpiamos una habitación de gratis. Scatter bombs. Oye, debería utilizar más esto, ¿no? Vale. Cupid no me vale de nada y el intruder sí. El intruder está guapete. Más, más cosas. Mátalo rápido. Mátalo. Mátalo rápido. Odio este boss. Y su variante. Digo, y su variante ni te cuento. Vale. No voy a ir a delirium. Bueno, chicos. Ha sido una speedrun un poquito accidentada. A veces al final. Porque, bueno, hemos ido volando. Pero bueno. Eso. Os dejaré el enlace del artista. Le preguntaré a ver si tiene alguna página o algo. Si no me da nada, pues simplemente, pues yo qué sé. Gracias, ¿sabes? Muchísimas gracias. Y le preguntaré si quiere hacer más cosas. Y el enlace del mod lo tenéis en mi canal de Discord. ¿Vale? Isaac Mods. Espero que os haya gustado. Y usadlo. Me contáis. Y eso. Dadme ideas para nuevos objetos. Que puede estar bastante, bastante guay. Gracias por todo. De verdad. Gracias por tanto cariño. Y nos vemos. Chao. 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 Gracias.